Siguiente punto del orden del día. Moción sobre denegación de la posible concesión de aval solicitado para el proyecto del Parque Paramount Park, formulada por don José Antonio Pujante. Que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, lo que plantea la iniciativa de Izquierda Unida Verde es muy sencillo, y es que no se conceda bajo ninguna circunstancia el aval solicitado para la Paramount Park. Somos conscientes de que, efectivamente, dicha solicitud, pues se ha planteado en distintas instancias y se ha hecho público en distintos medios de comunicación. No queremos que se repita la historia, la historia de la concesión del aval a un proyecto privado como el aeropuerto de Corvera y que ahora tenemos que asumir con el coste que ello supone para las arcas públicas de la región de Murcia. 21.000 o 22.000 euros aproximadamente cada día en el pago de intereses del aval de una iniciativa privada que no acaba de tomar el vuelo. En este caso concreto se vendió aquí a la región de Murcia a bumbo y platillo un proyecto que iba a ser poco más o menos que la punta de lanza de la recuperación económica que iba a generar esos emblemáticos y recurrentes 20.000 puestos de trabajo y que iba a ser poco más o menos que la panacea de la recuperación económica de la región de Murcia. Todo el mundo recordará, y yo particularmente lo recuerdo porque fui interpelado de forma directa por el anterior consejero de Cultura y de Turismo del señor Cruz, cuando éste me señaló la importancia que tenía el proyecto, la singularidad, la diferencia que había respecto a otros proyectos de parques temáticos. Es más, me invitó a montarme para poder comprobarlo in situ, aproximadamente por estas fechas, en alguna de las atracciones de dicho parque. El problema es que ahora mismo en Alhama lo único que hay es un solar y el parque ese prometido que tendría que estar ya funcionando todavía no existe, no deja de ser más que un sueño o quizá una quimera. En cualquier caso, sí que ha habido avances desde el punto de vista urbanístico en el Ayuntamiento de Alhama y se ha aprobado el Plan Especial de Ordenación del Complejo Turístico Recreativo Parque Temático Páramon, que sin duda alguna puede tener consecuencias económicas importantes. Consecuencias económicas importantes que son las que llevan en definitiva a que el señor que promociona dicho parque, el señor Samper, no olvidemos que imputado por un caso de corrupción urbanística, que el señor Samper, pues, plantea en definitiva un proyecto cuyo plan prevé que las obras de urbanización sean de máximo de aproximadamente unos quince años de duración, sin perjuicio de una eventual ampliación. Por tanto, largo me lo fiáis, diría Sancho. Largo me lo fiáis cuando el proyecto se prevé para quince o más años. Si se quiere desarrollar, pues, algún tipo de iniciativa que implique una aceleración de dicho proyecto, según el estudio económico del Plan Páramon, los gastos de urbanización exterior más los de urbanización interna ascienden a aproximadamente 39,5 millones de euros, algo más de 39,5 millones de euros. En la página 98 de la memoria del plan se establece la posibilidad prevista en nuestra legislación de la obtención de licencias de obras y su ejecución con carácter simultáneo a la obra de urbanización, constituyendo las garantías que aseguren la ejecución efectiva de la urbanización. Es decir, en el caso de que se planteen esos términos, tendría que plantearse la correspondiente fianza y el promotor necesitaría un aval de cerca de 40 millones de euros para las cuatro unidades de actuación. Por tanto, hay un problema de fondo, y así lo indica el propio plan y, concretamente, su estudio económico del Plan Páramon, un problema de fondo económico sustancial. De hecho, reconocido por los propios promotores de la iniciativa. Los terrenos de la Páramon no son suficientes para garantizar el aval. El Gobierno regional quiere respaldar los 20 millones de euros que pide Samper, pero afirma que la ley exige que se cubra el 50 % que el promotor no puede cubrir. Samper espera 18 millones de la Unión Europea para construir el Parque Páramon. El dueño del Real Murcia –real Murcia también capi disminuido– asegura que el ministro Montoro tramita la ayuda de los fondos FEDER para el fomento del turismo y el empleo. El señor Cruz avanza que las obras del Parque Páramon comenzarán el 15 de enero. No de este año, del año pasado. Cuando afirmaba esto, lo afirmó en el año 2012. Estamos en el año 2014. Ni hay obras ni nada. Lo que sí que hay es un riesgo evidente de quiebra de la comunidad autónoma. Ya tenemos dos espadas de damocles muy importantes, que son el aeropuerto y la desaladora escombrera, entre otras, pero esas dos fundamentales. También el rescate de la autopista Cartagena-Vera, que vamos a tener que pagar entre todos los ciudadanos, que forma parte también del rescate público de autopistas que han quebrado a iniciativa privada. Y, en este caso concreto, pues nos encontramos también con este problema. Por tanto, nosotros defendemos que no haya, que haya un compromiso por parte de la Asamblea en el sentido de que no haya ningún tipo de aval, de aval público, ni de la Unión Europea, que lo pagamos entre todos, ni del Gobierno de España, ni de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y menos para un proyecto de esta naturaleza, que también tiene problemas de naturaleza jurídica como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se derogó la disposición adicional octava de la ley del suelo de la región de Murcia. Sentencia que, evidentemente, tiene implicaciones no solo sobre Marina de Cope, sino que también tiene implicaciones sobre parte de los terrenos sobre los que se pretende construir el Parque Páramo. Y, si tenemos en cuenta, pues, toda la problemática que hay en torno a la gestión que el señor Samper, pues, ha desarrollado y que es de todos conocida y no es necesario hacer un pormenorizado detalle de las mismas, creo que lo más prudente para la comunidad autónoma de la región de Murcia es que, en definitiva, se aplique en este sentido. Y ustedes, que son los de la bancada de la derecha tan ultraliberales, pues, el liberalismo, el ESEFER, que tiene para adelante. Si triunfa, pues, estupendo, que pague sus impuestos religiosamente, eso sí, como todo ciudadano. Y, si fracasa, pues, que se las apañe como buenamente pueda. El ESEFER, que tanto defiende los ultraliberales, lo que no vale es ayudas públicas para luego, en definitiva, socializar las pérdidas y que tengamos todos los ciudadanos que pagar, en definitiva, las consecuencias catastróficas de iniciativas fallidas, como nos está ocurriendo hoy en día con el aeropuerto de Corbera. Eso es lo que pretende ni más ni menos que esta iniciativa, garantizar que bajo ningún concepto se conceda ningún tipo de aval ni se apoye la concesión de ningún tipo de aval público, que es la iniciativa privada o las entidades financieras privadas hacerlo, que lo hagan y que corran el riesgo, eso sí, sin que tengan luego también que ser rescatadas con dinero público, es decir, con dinero de todos los ciudadanos. Eso es lo que pretende la iniciativa. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Por parte del Grupo Popular, don Víctor Manuel Martínez, de Central a la enmienda de la totalidad formulada. SEÑOR PUJANTE. Buenos días. Señor presidente, señorías, el Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad a la moción presentada y expuesta hace nada por el señor Pujante. Antes de nada, señalarles que, por un error a la hora de transcribir dicha enmienda, os vi en la parte resolutoria el señalar que los fondos públicos a los que me aludo son regionales, puesto que sería injusto realizar afirmaciones o establecer limitaciones más allá de nuestras meras competencias regionales. Por tanto, en dicha parte resolutoria quedaría de la siguiente manera, siempre que ambos grupos lo acepten y sobre lo otro espero que se manifiesten en sus próximas intervenciones. Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que apoye la iniciativa de construcción del Parque Paramount, al entender que es un proyecto generador de empleo y riqueza para la región, sin que ello suponga la utilización de fondos públicos regionales adiccionales para el mencionado proyecto. Nada que ver, señor Pujante, con su exposición e incluso me atrevería a decir que incluso va mucho más allá de lo que usted plantea, siempre circunscribiéndonos a nuestro ámbito de actuación, que es el regional. Yo creo que a la hora de hablar de un proyecto, señor Pujante, lo primero es conocerlo, es examinarlo, es meditarlo, en su caso muy probablemente trasladarlo a una, cinco, diez, quince, cincuenta asambleas y finalmente establecer unas conclusiones. Pero salir a la tribuna y el demandarnos y el apelar al liberalismo, bien, el liberalismo, evidentemente, usted lo ha dicho y nosotros siempre apoyaremos al empresariado privado. Desde luego no defendemos el otorgarle fondos públicos. Esa cultura de las subvenciones es más propia de otro tipo de ideología que no de la nuestra, valga ya que estamos hablando de ideologías. Pero desde luego también está en nuestro ánimo el no obstaculizar un proyecto que nosotros entendemos que es positivo para la región de Murcia, que entendemos que tiene que ser generador de empleo en un futuro. Y le digo, señor Pujante, ojalá encuentre inversores. Ahora bien, lo que no pretenda usted es que nosotros realicemos afirmaciones contrarias al sentido común y en donde nosotros nos manifestemos en contra de un proyecto que nosotros entendemos que es positivo. Pero como no nos vamos a manifestar en contra de cualquier otro proyecto, por muy en contra que nosotros podamos estar o que no nos guste, por una cuestión, pues probablemente sea de ideología y de no intentar pensar o creer cómo piensan o querer cómo piensan los demás. Simplemente por esa cuestión. Oiga, ha presentado un proyecto, una serie de empresarios, una serie de promotoras que se llama Paramount, que ha obtenido una licencia por 30 años, que ha cumplido con todos los parámetros legales que se le han ido exigiendo y, por tanto, siga su cauce, siga su camino y, si finalmente encuentra a estos inversores, pues desarrolle su proyecto. E insisto una vez más, ojalá desarrolle el proyecto, porque es un proyecto que en su plan de negocio establece unos beneficios para la región de Murcia sobre una creación de empleo de entorno, usted ha dicho 20.000, no, en el plan de negocio se recogen 23.000 empleos, con una atracción turística, con una recepción de turistas en torno al millón de visitantes. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero sin duda lo que no podemos hacer desde esta Asamblea es obstaculizar ni este ni ningún proyecto, porque nosotros no podemos ejercer como verdugos de aquellos proyectos que no nos gusten, porque, entre otras cosas, señor Pujante, dudo de que eso sea constitucional. Creo que eso no es constitucional, sobre todo a la hora. Y usted también ha aludido a esa petición de fondos ante la Unión Europea, fondos que yo sí le adelanto, que tienen una concesión por parte del ministerio, por entender que el proyecto Paramount es un proyecto estratégico, es un proyecto importante para la marca España y es un proyecto que, además, ha conseguido obtener una licencia en exclusividad por un periodo de 30 años para la explotación en nuestra región, en este caso en el municipio de Alhama. Y un proyecto sobre el que, señor Pujante, en ningún momento nadie se ha manifestado a favor de esa concesión del aval. No es así. No podemos salir a esta tribuna a base de titulares o a base de informaciones que se recogen en los diarios regionales, porque, entre otras cosas, esa manifestación que usted realiza sobre el 50 % necesario no es así. No es así, porque cuando se modifican las competencias entre el ICREF y el INFO, ese requisito para la hora de obtener ese aval se eleva al 100 % de la financiación global de la infraestructura a desarrollar, de la inversión a desarrollar. Por tanto, no es el 50 %, señor Pujante, es el 100 %. Por tanto, o sea, no salgamos a esta tribuna buscando los titulares y agrimiendo nuestros argumentos en base a las noticias aparecidas. Examinemos con detenimiento a lo que nos enfrentamos. Y, sobre todo, porque, insisto una vez más y quiero ser reiterativo con esto, no podemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, poner freno a un proyecto que es plenamente fruto de la iniciativa privada. Por supuesto que el Gobierno de la región de Murcia ha apoyado el proyecto Páramo. ¿Cómo negarnos a un proyecto que puede suponer la creación de más de 20.000 empleos? Tendrán sus dudas, igual que nosotros también podemos tenerlas. El momento quizás no es el más idóneo. La situación es complicada. Ahora bien, lo que nosotros no vamos a hacer es poner trabas en el camino. Tendremos que poner todas las facilidades, pero de la misma forma que lo hacemos con cualquier otra empresa que presente proyectos que entendamos que son beneficiosos para la región de Murcia, e incluso en aquellos que no nos puedan parecer beneficiosos para la región de Murcia. Tenemos la obligación, la obligación –porque así nos lo determina la ley– de poner todos nuestros servicios y prestarle la atención necesaria a todos aquellos empresarios que así nos lo demanden. Y serán, en este caso, las instituciones. Porque creo que en nuestra moción queda muy claro el ámbito al que circunscribimos esa petición de ayudas, que nosotros, evidentemente, no le vamos a negar a nadie. ¿Cómo vamos a decirle nosotros a nadie que, además, no nos compete, como es el ámbito nacional o el ámbito europeo? Oiga, este señor, cuando toque a su puerta, no lo reciba, no le dé subvenciones. Creo que ese no es nuestro papel, señor Pujante. Nosotros tenemos que circunscribirnos a un ámbito regional. Y la moción creo que es meridianamente clara. Yo espero que me acepten esa modificación, insisto, que es la de sumar a la parte resolutiva ese trocito de regional. Porque entendemos que nosotros nos tenemos que circunscribir al ámbito de nuestra comunidad autónoma. Y animarle, señor Pujante, animarle y que me explique. Porque yo, de verdad, todavía no sé el porqué el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular se tiene que oponer a un proyecto, insisto, a un proyecto que en su plan de negocio establece que va a generar 23.000 puestos de trabajo y que va a ser un foco importante de atracción de turistas. Todavía no sé los motivos, todavía no sé las razones, señor Pujante. Todavía no sé por qué hay que criminalizar a determinados empresarios. Yo creo… O sea, sinceramente, señor Pujante, me gustaría que me explicase el porqué mi grupo parlamentario hoy tiene que votar en contra de un proyecto como el Parque Páramo. Me gustaría saber por qué. Y es más, me gustaría que también usted nos ilustrase y nos dijese cuáles son los proyectos sobre los que tenemos que votar que sí, a qué empresarios tenemos que recibir, a qué empresarios tenemos que hacer caso… Señor Martínez, debe cumplir. Voy terminando, señor presidente. ¿Qué empresarios se ajustan a los parámetros que usted entiende como positivo para la región de Murcia? Y, sobre todo, que me diga en qué ley se establece el apoyo a un determinado empresariado y el rechazo a otro. Creo que, al final, todos los empresarios son exactamente iguales. Y lo que todos pretendemos es que inversiones, inversiones que son importantes para nuestra región o debieran de ser importantes, ponerle todas las facilidades posibles. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Ese tiene que ser nuestro punto de encuentro, pero, desde luego, no salir a rechazar algo de antemano, porque nosotros entendamos que ese empresario no nos cae demasiado bien. Yo creo que, al final, lo que voy a analizar es el proyecto, el proyecto nosotros entendemos que es bueno y, desde luego, manifestar nuestro apoyo al proyecto y, evidentemente, tenemos que rechazar esa parte de fondos adicionales, como así manifestamos en nuestra moción, fondos adicionales regionales, porque tenemos que la situación hoy no es la más propicia. De luego, hoy el foco de atención se tiene que prestar sobre otras partidas presupuestarias que son, evidentemente, más esenciales que un proyecto de estas características, señor Pujanti. Y nada más. Muchas gracias. SEÑOR PUJANTE. Muy gracias, señor Martínez. Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Navarro. SEÑOR PUJANTE. Señor presidente, señorías, si tuviéramos que ponerle un título al debate de esta mañana sería algo así como en busca del aval perdido. Dos iniciativas en relación con la concesión de avales a Paramunpar, una clara, contundente, específica y directa, la que se plantea un rotundo no a la solicitud de un aval, no a la empresa ni al proyecto, a la solicitud de un aval por parte de Paramunpar a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Aval solicitado en el año 2012 por su máximo representante, el señor Samper, y que el Gobierno de entonces, por boca del consejero de entonces, señor Sevilla, hoy reconvertido en autoridad portuaria, dijo estar estudiando. Señorías, dada la experiencia con los avales en nuestra comunidad autónoma, la de Izquierda Unida nos parece todavía una enmienda corta, dada la experiencia con los avales. No vamos a hacer, no es el momento, un repaso por los avales fallidos que se han producido en esta comunidad, con empresas que sí estaban funcionando. No vamos a hacer ningún repaso, ni las vamos, pero están en la mente de todos. Solamente referirnos al paradigma, y el paradigma es el que es Agromuf. 200 millones de euros, que en el tiempo que llevamos de pleno esta mañana nos cuestan en intereses 2.500 euros, 1.000 euros la hora, 1.000 euros la hora, más de 20.000 euros diarios, más de 20.000 euros diarios, siete millones y medio de euros al año. Eso es lo que nos cuesta en intereses. Un aval ejecutado y pagado con fondos públicos a cargo de todos, que ha influido notablemente en la deuda y en el déficit de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Hay que ver, lógicamente desde esa perspectiva, qué es lo que se plantea en relación con la empresa Paramount Park. En este caso se vuelven a reiterar los mismos argumentos que se utilizaron con carácter previo para llegar al mismo objetivo. Gran proyecto, generador de riqueza, de empleo, no costará ni un duro a los murcianes, la comunidad no correrá ningún riesgo. Los mismos argumentos, exactamente los mismos argumentos que se utilizaron en aquella ocasión en relación con aquel aval. Avales a empresas en dificultades, avales a empresas que tienen problemas de liquidez, avales a empresas que tienen problemas de liquidez para internacionalizarse, avales a empresas productivas que están funcionando y que están devaluando su actividad por falta de liquidez económica o por falta de préstamos o créditos de funcionamiento ordinario por parte de los bancos. Ahí es donde habría que mirar y no mirar a empresas de resultados, un proyecto muy incierto, que ellos mismos, hasta el día de la fecha, tienen grandes dificultades para buscar inversores. La otra moción, o la enmienda de totalidad, dice, viene de decir, apoyar el proyecto sin que eso suponga la utilización de fondos públicos adicionales para el mencionado proyecto, adicionales y ahora especificados regionales. No nos importa, vamos, por nuestra parte ningún problema. Miren ustedes, no encontrarán ninguna definición presupuestaria del concepto fondo público adicional. ¿Adicional a qué? ¿O adicional de qué? Yo he mirado, como habrá mirado usted, y en el lenguaje y en el metalinguaje administrativo y presupuestario, existe el término préstamo. Existe el término préstamo a largo, a corto o a medio plazo. Existen las líneas de crédito. Existen los préstamos de fondos de liquidez autonómica. Existe el plan de pago a proveedoras como préstamo. Existen los pasivos contingentes, que son los avales. Existe todo eso. Pero lo que usted define como fondos públicos adicionales no existe y no aparece por ningún lado. No sabemos lo que es. Si realmente usted está convencido de que no se debe de prestar ningún fondo público adicional y usted considera el aval como un fondo público adicional, ¿por qué no acepta la moción de Izquierda Unida? No hay ningún problema, no hay ningún problema. No hace falta utilizar un eufemismo, no hace falta utilizar una perífrasis para dar una vuelta a lo que ya aparece en la moción inicial. Si usted en lo que está pensando es en fondos públicos de carácter extra presupuestario, cuando habla de adicionales, ¿por qué no habla de fondos públicos de carácter extra presupuestario? Y lo concreta. No sabemos a qué se refiere usted cuando habla de fondos públicos adicionales. Y yo creo que le voy a decir mi interpretación de lo que ustedes pretenden con esta moción y lo que subyace en la propia moción. Cuando en su moción manifiesta su negación a otorgar fondos públicos adicionales al proyecto del señor Samper, lo que está diciendo realmente es que están dispuestos, con el apoyo de la Asamblea, si se aprueba la moción, a otorgar fondos públicos ordinarios, que no son adicionales, son de carácter ordinario. Si no, ¿cuál es el antónimo de adicional, si no es el de ordinario? El presupuestario, el aprobado en la Asamblea, eso es no adicional. Y, según su propia terminología, fondos públicos ordinarios son aquellos que tienen carácter presupuestario. Es decir, si no son adicionales los que usted dice no dar, pues serán de carácter ordinario. Es decir, ¿va a utilizar usted la vía presupuestaria para subvencionar, para apoyar esa empresa? ¿Qué son fondos públicos ordinarios? Pues, caminos hay. Las inversiones reales, en capítulo 6, las subvenciones, las transferencias o las aportaciones dinerarias por convenio. Esos serían fondos públicos no adicionales, luego serían fondos públicos ordinarios. Si nosotros votáramos su enmienda de totalidad, estaríamos habilitando la posibilidad de que la comunidad autónoma subvencionara a esta empresa o ayudara a esta empresa a través de fondos públicos no adicionales, que son los fondos públicos ordinarios o los presupuestarios. No hay otro, no hay otro. No hay otro, o uno u otro. Por lo tanto, está clarísimo que lo que se pretende de su moción en el fondo es… SEÑOR PRESIDENTE DE LA MARRÓN, DEL DEL CÁLEZ. SEÑOR DE LA MARRÓN, DEL CÁRIBUM. Lo que pretende de su moción es habilitar caminos para ese tipo de ayuda. Y nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con eso. No estamos en absoluto de acuerdo para este tipo de empresa. Y, en esta ocasión específica, porque la realidad en la que es habilitar crédito o habilitar fondos públicos para apoyar a una empresa privada de resultados inciertos y gestionada –es la realidad por quien está gestionada además, que no nos merece ninguna confianza– fondos públicos de todos los murcianos para ese objetivo. Nada más y muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Navarro. SEÑOR PRESIDENTE. 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 propuesta. No entra para nada. Entre otras cuestiones porque perfectamente y ateniéndose a la legalidad, cualquier empresario puede arriesgarse libremente en la región de Murcia ateniéndose a la legalidad. Puede hacerlo y si le salen malas cosas, bienvenido, y si le salen malas cosas, pues qué le vamos a hacer. Esa es la economía del libre mercado con sus ventajas y sus inconveniencias. Tampoco voy a entrar ahora a analizar las conveniencias o inconveniencias de la economía de mercado, su posible mayor o menor regulación, porque no es objeto de debate. Aquí, exclusivamente, estamos hablando de la concesión o no concesión de avales. Yo considero que, en el caso concreto de esta empresa, de esta iniciativa, pues no es oportuno arriesgarse, como no lo era en el caso concreto del aeropuerto de Corvera, no es conveniente arriesgarse, no es oportuno arriesgarse. Hay otras iniciativas empresariales que sí, sí, no mezclemos churras con merinas, porque hay empresas y empresas, como hay empresarios y empresarios, como hay empresarios y negociantes, como hay empresarios y ladrones. Quiero decir que hay que distinguir claramente una cosa de la otra. ¿Por qué empresas habría que apostar o por qué empresas apostaría Izquierda Unida Verdes en la región de Murcia? Pues por las empresas que se dedican, por ejemplo, a la energía fotovoltaica. Anda, precisamente esas empresas que ustedes han hundido en la masa absoluta de las miserias en la región de Murcia. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de experiencia útil, interesante, positiva, la energía fotovoltaica en la región de Murcia. Si algo, si algo precisamente nos sobra es sol y sobre, y si hay algo sobre lo que deberíamos de apostar es precisamente por el sector energético alternativo. Ahí tenemos un ejemplo, pero podríamos poner, sin duda alguna, más ejemplos. Pero no, aquí se apuesta por proyectos especulativos, por proyectos que son, sin duda alguna, bastante dudosos. Por tanto, lo que nosotros defendemos, en este caso concreto, única y exclusivamente, es la no concesión del aval a la páramo. Vamos a ver, la semántica es muy importante y más aún cuando se habla de dinero. Poderoso caballero don dinero, decía el arcipreste de Ita, la semántica es fundamental. Y, efectivamente, como ha dicho el señor Navarro, cuando se habla aquí de fondos públicos adicionales, si no se precisa, si no se concreta en una cuestión de esta naturaleza de tal importancia, pues corremos, sin duda alguna, serios riesgos, como los corrimos en el pasado y ahora estamos pagando, pues, efectivamente, más de 20.000 euros diarios de intereses para un aval de un aeropuerto sin aviones. Un aeropuerto que tendría que estar ya supuestamente funcionando y trayendo aquí las maravillas y el turismo a Tutiplén aquí en la región de Murcia, pero que no está funcionando. Luego no hay dinero para la pobreza, para la lucha contra la pobreza infantil, pero para ese tipo de cuestiones sí. Por tanto, la semántica es muy importante. Y, en este caso concreto, en este caso concreto, lo es más. Por eso, concesión de aval ninguna, de aval público ninguna. Pero, cuidado, ni de la Unión Europea, ni del Gobierno de España, ni de la región de Murcia. Porque cuando pagamos los impuestos, los ciudadanos que pagamos los impuestos, porque hay otros que no los pagan, hay otros que no los pagan, aunque son homenajeados cuando fallecen, aún no habiendo pagado sus impuestos. Los que pagamos los impuestos, con esos impuestos se pagan iniciativas públicas del Gobierno de la región de Murcia, con el dinero de los que pagamos los impuestos. Se pagan iniciativas públicas del Gobierno de España, con ese mismo dinero. Una parte va al Gobierno de España. Y otra parte del dinero de los que pagamos los impuestos va también a las instituciones europeas, con los que se llevan a cabo también iniciativas públicas. Luego, el dinero sale también, al final, de los ciudadanos de la región de Murcia que pagan sus impuestos. Y no queremos, y no queremos que ese dinero se destine, precisamente, a proyectos fallidos. Le sé, Fer, que tire para adelante, sin ningún problema. Si acierta, pues bienvenido sea. Que pague religiosamente sus impuestos. Y, si falla, pues que asuma las consecuencias, ni más ni menos. Eso es lo que pretendemos, que no tengamos que asumir nosotros los costes de proyectos fallidos. Si hay que avalar, estamos dispuestos a apoyar una iniciativa conjunta para que el Gobierno de la región de Murcia y el de España avale a los empresarios y a las empresas y a las iniciativas de I más D, particularmente aquellas que tienen relación con las energías alternativas. Con la energía fotovoltaica, apoyemos a los empresarios y a las empresas de la energía fotovoltaica en la región de Murcia. Con avale, no tenemos ningún tipo de problema. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta que se ha hecho por parte del grupo mixto del señor Pujante. Votos a favor. Votos en contra. Abstención. El resultado de la votación ha sido de nueve votos a favor, veinticuatro en contra y ninguna abstención. Procede entonces pasar a someter a votación la enmienda presentada por el Grupo Popular, advirtiendo de que el proponente ha propuesto añadir una palabra. Señor Pujante. Pues no acepto la inclusión de esa palabra porque entiendo, y de resultado de la explicación que he dado yo en mi segunda intervención, que nosotros no queremos que se conceda ningún aval público ni de la Unión Europea ni del Gobierno de España ni de la región de Murcia. Por tanto, no entiendo necesaria esa precisión. En consecuencia, de aprobarse esta enmienda, habrá de entenderse que ninguna clase de aval, ya que no hay ningún tipo de especificación. No aceptamos la inclusión de regional. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. No procede a preguntar a los demás grupos, porque, efectivamente, si se considera que cambia el sentido de la propuesta la inclusión de esa palabra, no debe ser votada. Señor Martínez. Muy rápido, señor presidente. Aunque no va a afectar a la decisión que va a adoptar el Grupo Popular, puesto que la enmienda, pues, evidentemente, la vamos a retirar. Al no realizarse esa corrección técnica, añadiendo el término regional, sí que me gustaría aclarar a ambos grupos que, a la hora de hablar de fondos públicos adicionales, mi grupo sí lo ha entendido, los suyos no, hablamos de fondos adicionales a la mera inversión que tiene que realizar el empresariado sobre el Parque Páramo. O sea, nuestro grupo así lo ha entendido, el suyo no. Yo se lo matizo para que lo entiendan. Creo que no era tan complicado. Pero, de todas maneras, señor presidente, evidentemente, retiramos la enmienda a la totalidad, puesto que no nos admite el señor Pujante, añadir el término regional. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, pues, entonces, con la votación que acabamos de realizar, se ha agotado el orden el día de esta reunión de la mañana. Se levanta. ¡Gracias! Hay levantado la sesión. Gracias.